¡Hola chulados! ¿Cómo están? Espero más que bien. Vamos a iniciar con este look para Festival de Música que está inspirado en el ADC México. Voy a estar aplicando mi base favorita de larga duración que es la One Stop y One Stop de NYX Professional Makeup y la voy a estar aplicando en todo mi rostro con una esponja previamente húmeda. Como este evento es puro color, voy a estar utilizando este Liquid Sweat en un rosa neón increíble para hacer los ojos y voy a empezar a marcar un delineado que va a marcar mi pliegue y una colita dejando libre la almendra del ojo. Es algo muy, muy sencillo. Lo que me gusta de estos labiales es que no se cantan rápido así que se pueden trabajar muy bien. Lo voy a definir bien y después lo voy a difuminar para que no se vea nada más ahí la raya. Con movimientos circulares voy a difuminar muy bien pero sin perder por completo la guía ya que después la vamos a volver a marcar. Para la almendra del ojo vamos a estar utilizando Full Turtle en un tono amarillo súper potente y como este es un producto cremosito voy a llevarlo muy bien en la almendra y con el dedo lo voy a difuminar. Ahora es momento de regresar al labial súper neón, el Liquid Sweat y ahora sí vamos a volver a marcar. Esto es como un tipo hot crease, súper sencillo y se ve increíble. Para sellar el Full Turtle voy a utilizar esta Primal Color en color amarillo muy, muy bien para que me dure todo el evento. Ahora voy a utilizar un Liquid Sweat pero en un tono naranja neón súper padre y este lo voy a llevar en la línea inferior de las pestañas. De igual manera aplico y difumino. Para las pestañas inferiores voy a utilizar una máscara de pestañas color verde neón que está increíble. Esta únicamente la voy a llevar en las pestañas inferiores porque en las pestañas superiores vamos a llevar la nueva máscara de NYX Professional Makeup que es waterproof así que va a estar increíble para este evento ya que no voy a usar pestañas postizas. Ya que traigo el cabello morado voy a llevar las cejas de color morado de igual manera con esta máscara de pestañas. Y para darle luz porque queremos brillar este día voy a utilizar el Duo Chromatic en el tono lavanda. Pero de veras le voy a poner iluminador al asunto. Lo voy a llevar en las partes altas del rostro, en el puente de la nariz, en la punta y en el arco de cupido. Y para los labios un Butter Gloss Intense en color coralito que me gustó mucho la combinación y esto va a hacer que mis labios estén hidratados para el evento. Para el gran detalle que vamos a hacer en un ojo voy a utilizar un glitter y también el primer glitter y lo voy a llevar como en forma de C, bien bien aplicadito igual con la yema de los dedos y después voy a aplicar todo el glitter posible de la vida. Recuerden, haciendo una C es muy sencillo. Y con los Vivid Brights en un tono moradito claro y un tono oscuro voy a empezar a hacer unas líneas. El chiste es que se vea muy llamativo y se vea muy muy cool. Obviamente los colores pues son los que a ti más te gusten. Y para darle más luz a este detalle voy a utilizar un de aquacolor blanco. Esto también se puede hacer con un delineador blanco. Y para que esto me dure toda la noche voy a utilizar el Dewy Finish que es un fijador de maquillaje. Y estamos listísimas para disfrutar de este gran festival. Espero que te haya gustado y que de alguna manera te inspire. Y si eres tan apasionada de la música como yo, créeme, te va a encantar. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Ayuchito!